Mi nombre es Daniela Navarrete, soy enfermera encargada del programa de inmunizaciones de la comuna y quería informarles hoy día en relación a cómo vamos a la campaña. Ya comentarles que a la fecha llevamos más de 24.000 usuarios vacunados, siendo los grupos de mayor riesgo, los niños menores de 10 años, las embarazadas, los adultos mayores y los enfermos crónicos. Ya en relación a las embarazadas quería mencionar que hemos tenido algunos inconvenientes en lograr las coberturas debido a que no todas las embarazadas se controlan en el SESFAM. Por lo tanto, queremos hacerle un llamado a todas las embarazadas de la comuna de San Vicente que no se hayan vacunado o que se acerquen al SESFAM a vacunarse porque tienen sus vacunas resguardadas. Ya, así que un especial llamado a todas las embarazadas independientes de su edad gestacional que se acerquen al vacunatorio porque tienen su vacuna resguardada. Ya, también comentarles que llevamos una cobertura sobre el 95%, lo cual es bueno a la fecha según años anteriores. También comentarles que nos va a llegar la última remesa de vacunas esta semana. Aún no sabemos día exacto, pero en tanto nos llegue, nosotros vamos a poder extender la vacunación a las personas crónicas que nos quedan pendientes. Ya, por lo tanto, esta semana deberíamos tener noticias, ustedes deben estar informándose por estos medios cuándo van a llegar vacunas y esa va a ser exclusiva para los crónicos pendientes. Ya, lamentablemente, a nivel ministerial no nos han autorizado a vacunar a toda la población en general todavía. No sabemos si después nos van a llegar más vacunas, pero por eso los insto a que sigan informándose por estos medios. Se les va a estar dando información relacionada con la campaña para que estén atentos. San Vicente previene.